Tiene un simbolismo muy importante, porque es la Venezuela que se levanta, que produce, que cree y que está precisamente en la activación de ese modelo productivo. Parte de lo que hemos visto, y por eso estamos ahora acá en el Salón Ayacucho, en lo que es la octava entrega del Fondo Bicentenario, parte de lo que hemos tenido precisamente es hacia dónde van los recursos de la renta petrolera. Hacia dónde se destinan ahora los recursos a la renta petrolera en nuestro país. Con soberanía, con claridad, con profundidad. Son los 330 mil millones de dólares que están ya invertidos en la inversión social en nuestro país. Son los barrios adentro, es la salud, es la educación, son las canaimas. Pero también es la reinversión de esa renta petrolera en la actividad productiva. En esa actividad productiva que está levantando, que está precisamente viendo cómo independientemente de la crisis del capital, del capitalismo a nivel mundial, en nuestro país precisamente ha tenido la posibilidad del incremento nuevamente de lo que es el Producto Interno Bruto en ese 4.5% y en un 15.7% en lo que es precisamente el Producto Interno Bruto en manufactura. Pero parte de la renta petrolera, de la reinversión de esa renta petrolera, es el cambio del modelo productivo. Y aquí están ustedes. Está precisamente ese Fondo Bicentenario que ha lanzado el Comandante Chávez y que está cumpliendo un año. Está cumpliendo un año con cifras claras, con cifras contundentes del surgir, de la rebeldía, de los que fueron deslastrados de la posibilidad de producir. De lo que unos bancos de repente le decían, no, usted no puede. Usted como no tiene, no le damos dinero. Y le damos dinero al que sí tiene. Era parte de la lógica que precisamente estaba en el modelo. Y parte de la visión que está planteada por el Comandante Chávez es el empeño en que esa renta petrolera democratice el modelo productivo. Y ahí están parte de los números. Decimos octava entrega del Fondo Bicentenario. Pero lo celebramos de qué manera a un año del Fondo Bicentenario. Lo celebramos con la entrega de financiamiento del Fondo Bicentenario más grande que hemos tenido en todo el recorrido. 81 créditos del Fondo Bicentenario. Y nuestras cifras son claras. Es la orientación que nos ha planteado el Presidente. Nuestras cifras hablan de 357 proyectos que ya están en el Fondo Bicentenario de compatriotas como ustedes que a través de la actividad productiva siembran la posibilidad de una Venezuela distinta. Hablamos además de 20 proyectos estratégicos financiados. Y por si fuera poco también hablamos de la posibilidad de los créditos, esa variante que creó el Presidente, la posibilidad de los créditos para los proyectos habitacionales. Aquellos que fueron estafados también recibieron, estafados por la estafa inmobiliaria, recibieron del Fondo Bicentenario la posibilidad de completar para precisamente tener el buen vivir en cada una de esas viviendas. Estamos hablando de un total de 805 proyectos financiados por el Fondo Bicentenario en un año y 3.969.958.000 millones en términos de lo que es el Fondo Bicentenario. 3.969 millones en lo que va precisamente del recorrido de un año. Pero ustedes saben una cifra todavía más impactante, sobre todo para aquellos que dicen que el pueblo en lo pequeño no puede producir. Que es mentira cambiar las relaciones de producción. Que es mentira tener modelos productivos que crean en lo ecológico. Que es mentira pensar en la posibilidad de un modelo productivo que no explote al trabajador. Que es mentira la posibilidad de un proyecto que se ancle con los consejos comunales. ¿Saben qué tenemos otra vez como cifra? Esto. 20.640 empleos directos creados en este año por la actividad productiva del Fondo Bicentenario. Y parte de esta relación, parte de la belleza de esta relación que se ha planteado a lo largo de este año como fuerza de ese proceso de cambio, de la revolución, que sin eso y sin la posibilidad de reinvertir nuestra renta petrolera sería sencillamente imposible, como parte de ello tenemos la orientación de nuestras unidades productivas. ¿Hacia dónde son nuestras unidades productivas? Pues son para los alimentos. Están vinculados profundamente a lo que es la necesidad del alimento en nuestro país. Es la posibilidad de producir los implementos para la renta desde el punto de vista para la producción agrícola. Ahí están parte del financiamiento que tenemos, es decir, la orientación hacia la producción. Pero además es el financiamiento hacia la construcción. Es producir los bienes que van a llevarnos precisamente al anclaje de las viviendas para los venezolanos. Es el recuperar del sector textil que el neoliberalismo destrozó durante la década de los 90 y que precisamente ahora tenemos la oportunidad de reconstruirlo desde la actividad del Fondo Bicentenario pero también con los proyectos estructurales que ha planteado el presidente Chávez como por ejemplo es volver a cultivar y cultivar el algodón en las riberas del Orinoco y tener nuestras desmotadoras como ya lo existe en Caicara, en Cabruta como ejemplo de lo que es armar de nuevo toda la cadena productiva. Esa es la Venezuela que cree, esa es la Venezuela que sueña, que de manera profunda sabe cómo se construye la alternativa de un futuro, de un futuro que es en lo productivo sin pisar a nadie, sin explotar a nadie, sino que levantándose en función de esa construcción. Solamente como ilustración. ¿Saben cuántos proyectos tenemos de este, ustedes, esta entrega más grande, estos 81 proyectos del Fondo Bicentenario? Estamos hablando de 27 proyectos dedicados al sector de alimentos. Eso habla de la necesidad y dónde está el compromiso. Estamos hablando de un 14% de proyectos vinculados a los insumos para la construcción. Estamos hablando también de 14, 15%, 14.81% dedicados al sector textil. Es decir, y vamos a decirlo claramente a todos quienes nos escuchen, esto es parte del encadenamiento. Es el encadenamiento hacia la gran misión agro-Venezuela. Es el encadenamiento hacia la gran misión vivienda-Venezuela. Pero también de nosotros saldrá un nuevo modelo de distribución donde saldrá el uniforme de nuestros chamos cuando vayan al año escolar y de una nueva forma de engranar un modelo productivo. Es decir, el pueblo que produce para el pueblo y que aprovecha con revolución la reinversión de la renta petrolera para poder hacerlo de esa forma. Estamos acá precisamente los distintos ministros del área económica productiva de nuestro gobierno, de la vicepresidencia económica productiva. En función de dar lo que es esa visión profunda de hacia dónde va el cambio y cómo se reorienta. Y nada más y mejor que eso, que ver la palabra de lo que es uno de los mismos beneficiarios que tenemos en el caso del Fondo Bicentenario y donde tenemos parte de esa visión, de esa visión alternativa que se viene perfilando. Fíjense lo siguiente. Uno de los sectores que se ha venido planteando, el sector textil y de calzado. En ese sector de textil y de calzado, parte del engranaje es el destino de esa producción hacia nuestro pueblo. Ahí está uno de los compañeros beneficiarios precisamente de esta octava entrega y lo que es sus palabras, sus breves palabras en función de este año de aniversario que tenemos en revolución para cambiar el modelo productivo. Bueno, antes que todo, un saludo bolivariano, revolucionario, antiimperialista, cargado de emoción, patria. Estamos aquí en el Salón Ayacucho del Palacio Miraflores, el centro de poder político del pueblo de Venezuela. Muy agradecidos nosotros, los beneficiarios, pequeños y medianos empresarios, con este beneficio que nos está dando el gobierno revolucionario a través del camarada, comandante y presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Confíen ustedes como gobierno en este empresariado nacional bolivariano, antiimperialista, resisteado con la patria y definitivamente decidido a construir un modelo económico productivo diferente al modelo tradicional capitalista que tiene este país y que tiene el mundo completo sumido en varias variables que nos llevan a estos problemas que vemos hoy en día. Entonces, una vez más, muchas gracias a ustedes de parte de nosotros como beneficiarios y un saludo al comandante presidente Chávez que se mejore pronto, que lo queremos ver y que cuente con nosotros, cuente con el pueblo de Venezuela y cuente con un empresariado nuevo, resteado con la patria y sin temor y sin ningún tipo de rubor, decimos, patria, socialista o muerte, ¡venceremos! Sí, se trata precisamente de un compañero, así como lo ven, es un nuevo esquema de desarrollo productivo que se perfila en nuestro país. Tiene nuestro compañero José José Augusto Ormora que es de la asociación cooperativa Sarirí, que es precisamente de calzado, para que tengamos ideas de cosas que en el capitalismo es imposible verlas, ¿no? Estamos hablando de un préstamo que es de 1.7 millones y una tasa de 5.46 y un plazo que se extiende a los 6 años. Esos son aspectos que en el capitalismo son sencillamente imposibles. Que es sencillamente un gobierno, el presidente Chávez que dice, ¿dónde está el compañero empresario sin ningún tipo de exclusión? Aquí está mi mano. Aquí está la posibilidad de extendernos para construir esa Venezuela productiva. ¿Ustedes quieren ver otro ejemplo de esa visión de futuro? De esa visión de repente, esos ojos que miran hacia el horizonte, esos ojos de repente que se abren por fin en la historia y miran una alternativa, es lo siguiente. En el año 2008, un compañero recibió financiamiento del gobierno revolucionario, del presidente Chávez, para desarrollar un prototipo. Un prototipo. Era un inventor. Eso no existe para la academia y la ciencia formal. Un inventor, un tecnólogo. Y el compañero agarró y se sentó con el esfuerzo y con el respaldo del gobierno revolucionario a hacer un invento. Ese invento fue una máquina empaquetadora. Esa máquina empaquetadora, el agarró y generó el prototipo. Ese prototipo, posteriormente, vino el Fondo Bicentenario. Y hoy vamos a ver lo que es el lanzamiento. En un pase que vamos a hacer a Maracay, a San Vicente, el lanzamiento de lo que es la unidad de producción, donde se van a hacer ya en escalamiento, este prototipo va al escalamiento. Y son las máquinas para empaquetado, para precisamente el tema agroalimentario, el tema de alimentos de nuestro país y además con un aspecto fundamental en términos de la conciencia de clase y la visión de enlace con nuestro país. La máquina número 13 que se produce en esta fábrica que se va a generar va precisamente de manera gratuita hacia los consejos comunales. Vamos a hacer el pase a la zona industrial en San Vicente, en el municipio de Girardot, en el estado Aragua y allá está nuestra compañera Débora Mendoza y precisamente con el compañero Luis Sánchez, quien es el inventor de la nueva forma de organización de la producción en nuestro país. Adelante. Sí, buenas noches, Ministro. Un saludo desde aquí, desde San Vicente, zona industrial. Me encuentro con Luis Ernesto Sánchez, como usted dice, un tecnólogo financiado por el Ministerio en el 2008 que generó el prototipo, sin embargo, no se quedó allí, él siguió, pasó todas las pruebas de validación y ahora podemos estar aquí en la unidad productiva que ahora genera máquinas en serie que van a solventar aquellos problemas del empaquetamiento, una máquina para empaquetar y bueno, ya cuenta con una generación de empleo y más allá que eso, que nosotros como Ministerio de Ciencia y Tecnología, apoyando a los poderes creadores del pueblo, dándole vida a esos sueños y a esa necesidad que tienen de fomentar la participación tecnológica nacional, es importante destacar que estas máquinas representan una sustitución de importación importante, los costos son mucho más baratos que los que se encuentran en el mercado y además incorpora en todos sus procesos materia prima, materiales, nacionales y sobre todo pues la vida y los sueños y el amor que se le pone aquí en esta planta para que no se quede en un prototipo y sea pues la vida de Luis Ernesto y todos sus compañeros que se vea reflejado en esta unidad productiva que ahorita va en avance a un escalamiento industrial pero que puede ir muchísimo más allá y que además incorpora la tercera fase de la producción para que nuestras comunas puedan llegar al empaquetamiento de sus productos primarios. Yo voy a darle el pase a Luis un momento para que nos explique brevemente pues todos los procesos y todo lo que ha conseguido a través del Fondo Bicentenario que además vale destacar tiene un espacio para todos los innovadores para que puedan escalar su prototipo. Muy buena noche Ministro saludo a todos los beneficiarios que esta es nuestra oportunidad para lograr la soberanía elementaria del país no solo la soberanía sino viendo esas intimidaciones que hace el país gringo que en este momento tenemos que dar nosotros la batalla que somos el nuevo sistema empresarial ahora viene de esta forma innovación sustitución de importaciones independencia tecnológica de primera mano competencia a nivel tecnológico porque eso es importante lo hecho en Venezuela es bueno y bueno que más o sea quería nos explicar parte del proceso que de verdad es bastante no sencillo pero bastante bueno bueno acá están todos los compañeros los trabajadores que es parte principal de este desarrollo me siento satisfecho de verdad creo que se ha logrado bastante esta máquina puede empaquetar más de 40 a 60 paquetes por minuto puede generar en una empresa de producción social más de 30 empleos directos cada una de ellas nosotros somos fábrica de fábrica bueno como le dijo usted ministro si es verdad nos nacimos de una innovación una idea que del cual fue desarrollada como prototipo bueno acá podemos ver un paneo rápido del desarrollo en la parte de 3D que se pasa primero al área de mecanizado ajá y bueno acá nosotros podemos ver la fabricación el compañero puede darle un pequeño un botón pues de la alta tecnología que nosotros tenemos acá para que nuestra competencia que son las empresas transnacionales sepan pues que aquí tenemos tecnología y que poco a poco lo podemos desarrollar pues si gracias estábamos viendo precisamente el pase allá en Maracay en San Vicente en el estado de Aragua en el municipio de Girardot y parte de lo que es ese esfuerzo que se viene coordinando de parte del gobierno revolucionario nosotros despedimos el pase allá en Maracay en función de lo que es precisamente ese surgir de un nuevo esquema de un nuevo modelo ustedes están viendo parte del desarrollo tecnológico lo que algunos invisibilizan como posibilidad ahí están los compañeros que estudian que hacen un trabajo científico para el diseño de sus prototipos que posteriormente lo escalan y ahí está parte precisamente de ese resultado están ya en lo que es una instalación están en los galpones precisamente en la zona industrial en San Vicente y arranca esa unidad productiva vale la pena hacer una referencia sobre lo siguiente nosotros a esta unidad productiva así como se inaugura esa unidad productiva nosotros solamente de aquí a agosto tenemos 15 unidades productivas más que se incorporan y hemos tenido en el pasado inmediato 50 unidades productivas que se han incorporado pero por si eso fuera poco tenemos un elemento más el día de hoy se inicia parte de una visión de compromiso distinta una visión de lo que es precisamente la profundidad y la responsabilidad que tenemos como venezolanos y como empresarios como ese nuevo esquema que se produce y tenemos por ejemplo que hoy empieza el retorno de los primeros créditos que se han generado precisamente hace un año esa responsabilidad de cada uno de ustedes de cada uno de los compatriotas que empieza precisamente el préstamo que se generó los retornos posteriormente haberse cumplido los primeros procesos en términos de periodos de gracia eso habla de un modelo profundamente distinto al que hemos tenido anteriormente si nos ayudan los compañeros tenemos parte del paneo de lo que es alguno de los productos que tenemos el día de hoy de las fábricas de las unidades productivas que se empiezan a generar tenemos por ejemplo lo que es el caso de las unidades lo que son afeitadoras en el caso de nuestro país esto es una unidad productiva que se vincula el proceso de manufactura y por supuesto lo que es el área de cuidado personal un elemento sumamente importante porque lleva a atender lo que es la sustitución de importaciones sobre todo cuando algunas empresas decidieron por el juego del mercado a dejar de estar en Venezuela ahí está parte precisamente de la respuesta tenemos otras áreas como son por ejemplo implementos en términos de manufactura para el área automotriz para lo que son el área de metalmecánica tenemos lo que son del área de salud lo que son prótesis de esta tenemos un conjunto de empresas en el desarrollo del fondo bicentenario que han permitido atender el área de salud en términos de áreas poco atendidas que es precisamente el área de prótesis y esto se vincula también a la misión José Gregorio Hernández que es un esfuerzo del gobierno revolucionario para ir adelantando tenemos otro conjunto de áreas por ejemplo esto evidentemente es una réplica a escala pero evidentemente tiene que ver con el tema del desarrollo de los colchones en nuestro país y tenemos evidentemente los implementos deportivos que es parte del desarrollo que se ha venido vinculando arriba tienen algunas fotos algunas muestras referenciales el tiempo hoy no nos va a permitir pero tienen algunas muestras referenciales ¿saben de qué? de las unidades productivas que han arrancado unidades productivas que en el pasado sencillamente era imposible que existieran que no era posible que se plantearan como país como modelo eran aquellos que eran invisibles que no tenían la posibilidad de desarrollo y que precisamente a partir de la reinversión de la redistribución de lo que es la renta petrolera en nuestro país de la posibilidad de ejercer la soberanía de manera plena porque la soberanía es precisamente eso se ejerce o no se ejerce es plena o no existe y es parte de la batalla que tenemos todos y todos los venezolanos es sabernos que somos venezolanos que nosotros no somos de un país que somos de una patria que somos de la patria de Bolívar y que aquí la soberanía se respeta es parte del desarrollo del nuevo modelo productivo en nuestro país es parte de la visión que se ha venido planteando con el impulso fundamental del comandante Chávez y hoy compañeros beneficiarios del fondo bicentenario podemos decir lo siguiente a un año esto no es simplemente un aspecto de una política un financiamiento que se dio de manera aislada impulsa lo que es una visión clara lo que es un camino lo que es un horizonte ustedes cada uno de nosotros lo sabemos porque hemos trabajado en esto en las mesas de trabajo es las variantes que planteó el presidente las variantes en términos de distribución de la organización del modelo productivo de la ecología de la relación con los consejos comunales de un nuevo impulso y una nueva manera de relacionarnos nosotros podemos mirar con claridad el horizonte saber que tendremos patria y que aquí se construye un camino distinto en la etapa bicentenaria la soberanía con Chávez nosotros tendremos futuro nosotros produciremos los alimentos las viviendas para nuestro pueblo para nuestro pueblo y que nos vemos